Buenos días, mi gente hermosa, cuerpos latinos, mami, mira a ver, voltea para que te enamores, nene, dos muchachos, corte de trompa, yo estoy cortada, yo estoy quemada, tengo tres muchachos, Matthew, Lee y Camila, si yo puedo, mami, tú puedes, prepárate porque el próximo miércoles arrancamos nuestro gran reto de transformación de 21 días, ya sea para bajar de peso, aumentar tu masa muscular, mami, mira cómo van estas piernas, poderosas, lindas y bellas desde mi casa. Estoy transformando mi cuerpo por acá las celulitis que se han ido y mira a ver, glúteos de acero, carajo, así que vamos con todo, por tu consumo participas en este reto, estamos en más de 95 países, así que mi amor, el producto te llega a la puerta de tu casa y como siempre les digo, mami, la mejor inversión es la que haces en ti misma, cuando tú empiezas a ponerte esos vestidos de baño, tú dices, wow, este cuerpo latino, pero qué ha sucedido, enfoque, disciplina, motivación,